¿Qué tal gente? El día de hoy nos vinimos con una rutina explosiva para piernas, con enfoque en femorales y glúteos. Pero antes quisiera que me dejaras en los comentarios cuál es tu meta para el 2021. Bien, vamos a empezar un calentamiento haciendo sentadillas. Vamos a hacer dos series de 12 repeticiones, así que no las estás viendo, para dar inicio a la tricería. Vamos a empezar haciéndola con peso, vamos a hacer peso muerto. Vamos a utilizar una barra con un peso con el que usted pueda, con el que usted sienta que puede hacer las cuatro series completas. Vamos a hacer un estiramiento, vamos a hacer una extensión. Vamos a hacer una extensión del femoral hacia adelante, así como lo estás viendo. Vamos a hacer una extensión, vamos a inclinarnos hacia adelante, vamos a inclinarnos hacia adelante, de tal forma que la espalda quede recta, casi que paralela con el piso. Una vez llegado a la parte, casi tocando la punta de los pies, nos devolvemos a la parte inicial. Así vamos a hacer cuatro series. Una vez terminado, pasamos de inmediato al hammer strength, para continuar los ejercicios del bicef femoral. Vamos a hacer exactamente las mismas dos ejecuciones. Inmediatamente pasamos a hacer curl de femoral sentado y con eso daríamos por terminada la primera serie de esta triserie, que está compuesta por el ejercicio de peso muerto, que es con la barra, el del banco de hammer, que es acostado y el curl de femoral que es sentado. Haciendo esos tres ejercicios, damos por terminada la primera serie. Hacemos cuatro series y damos por terminado el primer ejercicio de estos cuatro ejercicios que se vienen. Recomendación, no te excedas con el peso, utiliza el peso con el que puedas ejecutar bien las cuatro series y hacerlas completas. No te dejes impresionar por aquellas personas que van al gimnasio y que utilizan un peso mayor que el que tú puedes utilizar, porque seguramente aquellas personas han trabajado más que tú o su objetivo no es el mismo. Así que ciñete a tu meta. Así que enfócate y trabaja duro para conseguir tu meta. Una vez terminados las cuatro series, compuesta de los tres ejercicios, descansamos un minutico y pasamos al próximo ejercicio. Vamos a hacer una combinación aquí, vamos a hacer 21, vamos a hacer en la máquina de hammer, vamos a hacer 7 repeticiones haciendo una elevación corta, después una elevación de la mitad hacia atrás y por último haciendo una elevación completa de arriba hacia abajo. En esta variación vamos a hacer las elevaciones de la siguiente forma, vamos a hacer dos elevaciones cortas, una con los pies semi extendidos y una con los pies extendidos completamente. Luego vamos a hacer 7 haciéndolo completamente de arriba hacia abajo, tal como te lo voy a estar mostrando. Tal como lo estás viendo. De esta forma vamos a hacer las mismas cuatro series. De esta misma forma vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones. Una vez terminados pasamos al siguiente ejercicio para completar esta biserie. Para concluir esta biserie vamos a hacer culto efemorales sentado, vamos a hacerlo con una pequeña variación, vamos a utilizar dos pesos, en mi caso yo utilicé 160 y 100. Vamos a hacerlo como te expliqué, vamos a utilizar dos pesos. Vamos a hacer 6 repeticiones con el mayor y 10 con el de menor peso. Una vez concluidas estas 12 repeticiones combinadas una seguida de la otra, eso cuenta como un set, hacemos 4 sets de estos y pasamos al próximo ejercicio para dar inicio al ejercicio de glúteos. Vamos a hacer 12 repeticiones, vamos a hacer 12 repeticiones combinadas con la máquina de hammer que es sentado, tal y como lo ves, vamos a hacerlo sentado, abriendo y cerrando. Haciendo un pequeño sostenido cuando abre en la parte final, vamos a sostener y cerramos. Vamos a hacer 12 y 12 combinado, eso cuenta como un set. Vamos a empezar haciendo glúteos extendiendo el pie de arriba hacia abajo o más bien de arriba hasta la parte de atrás, apretando el glúteo y bajando despacio. Vamos a hacer 4 sets de esos y damos por concluido el primer ejercicio de glúteos. Bien y para concluirnos pasamos a la prensa en la que vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones en la cual vamos a aumentar de a un disco por cada serie. Ya saben, vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones aumentando un disco. Vamos a hacerla rápido, vamos a bombear fuerte aquí. Vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones aumentando un disco por cada serie. Una vez concluidas estas 4 series, pasamos de inmediato a la máquina de Smith para hacer glúteos con un banco. Vamos a hacer glúteos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer elevaciones con un sostenido también en la misma forma como lo hicimos en la prensa. Vamos a ir aumentando en cada serie un disco. De tal forma que lleguemos al fallo muscular que tanto necesitamos para conseguir los resultados que queremos. Y con esto terminamos la super serie de piernas y glúteos del día de hoy. Si te gustó, compártelo, suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale a like!